Rebook Asterix 96 Con toda la vibra de los años 90, Rebook se reencuentra con este modelo creado por Tristian Tresor en 1996, esto es una combinación de textil y amortiguación creada con la tecnología ExaLight de esos años, este simplemente es un gráfico de la vieja escuela de Running Man que compite de nueva cuenta en esta era con los Death Shoots sin caer en la exageración de zapatos enormes Rebook vuelve a la escena con estos Asterix 96 Estos sneakers o zapatillas son una construcción de una malla brindado con ligereza y flexibilidad Estos sneakers tienen una suela de goma, la verdad es muy cómoda Tienen Tele Gamusa que han aumentado ese estilo retro que vienen manejando Es simplemente un icono de los 90 que vuelve a ser lanzado en estos últimos años La forma de X en la puntera resalta realmente toda esta versatilidad y nuevo diseño que tiene Rebook que aunque son muy parecidos a los originales tienen algunos detalles diferentes que hacen realmente mucha diferencia El precio de estos sneakers si eres de México es alrededor de $1,899 pesos Estos en su tienda oficial de Rebook los puedes encontrar casi siempre en oferta y en diferentes colorways Estos aproximadamente son de $90 si hacemos la conversión Yo soy talla en 8 mexicano, 10 americano y la verdad que el talla es perfecto La he usado por varios días y la comodidad es excelente Aunque es la realidad aunque es una tecnología de los años 90 no deja de ser una comodidad excelente a comparación de los nuevos sneakers y la nueva tecnología como de Adidas o de Nike que realmente no le pide nada a ninguna de las dos En mi opinión estos Rebook Asterix 96 de verdad que son muy cómodos De verdad si creería que son los mejores sneakers de Rebook por menos de $100 Estos como ya lo habíamos mencionado son creación de Christian Trezer en 1996 Este diseñador que de tiempo después de trabajar con Rebook pasó a Nike Fue el creador de los iMac 97 que es mi silueta favorita Que por cierto si quieren un review de unos iMac 97 dejen en los comentarios y les daré mi opinión acerca de ellos La verdad es que tienen muchos detalles estos Rebook Tienen algunas partes reflectivas que dependiendo el modelo que tu escojas Este puede trabajar con pedacitos de la tecnología de 3M que es el reflectivo que lo podemos ver en contraluz Este modelo solo cuenta con dos pequeños reflectivos que de verdad en las fotografías los hace lucir perfecto Tienen algunos detalles Por ejemplo en un momento van a llegar a ver como la punta está mal pegada Y en algunos puntos de los sneakers tiene un pegamento que sobresale más allá de la suela Inclusive se puede llegar a percibir que se pueden despegar con facilidad Todo esto si lo compramos con el precio tal vez puede llegar a ser muy coherente con la calidad y precio Sin embargo creo que esos detalles de pegamento no deberían de existir siendo Rebook la marca que nos está vendiendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!